Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y este es mi canal de manualidades. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y marques la campanita para no perderte nada. En el vídeo de hoy vamos a reciclar esta garrafa de cristal o dama juana. Lo primero que voy a hacer es aplicar este craquelador de un componente de American Decor en la parte de cristal. Como la dama juana está cubierta con esta especie de camisa de papel, voy a pintar solamente la parte que viene de cubierta, la parte de cristal. Voy a pintarla con el craquelador y la voy a dejar secar. Una vez seco el craquelador, vamos a pintar la dama juana completa con la pintura Chalky Finish de American Decor Art en color susurro. Es muy importante no pasar muchas veces el pincel por la misma zona que ya había pasado para no arrastrar el craquelador. Así que intenta cargar el pincel con bastante pintura y así el craquelado saldrá mucho más bonito. Si te das cuenta ya va craquelando. Pintamos por completo la dama juana y la vamos a dejar secar para después continuar con el decupar. Para decorar este trabajo voy a utilizar esta servilleta que como siempre compré en Dipinto Di Blue. Os dejaré el enlace a este y a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Como siempre la recorto con un pincel húmedo y voy rompiendo el borde para que el corte me quede irreguro. También voy a quitar las dos capas blancas de detrás y me voy a quedar solamente con la capa decorada de la servilleta. Como la forma de la botella es curvada voy a hacer unos pequeños cortes a la servilleta para que se adapte a las curvas y no me haga arrugas a la hora de pegarla. Para el decoupage voy a utilizar el pegamento mate de American Deco Art. Aplicamos el pegamento por encima de la servilleta con un pincel ancho y plano con pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera. Y fijaros bien que habíamos hecho unos cortes para que la servilleta se fuera adaptando a la forma curvada de la botella. De esta forma tendrán muchas menos arrugas a la hora de pegar la parte posterior. Una vez seco el decoupage aplicaremos una capa de barniz satinado Duraclear de Deco Art. Con el barniz pintaremos toda la botella y después lo vamos a dejar secar. Voy a adornar toda la zona del cuello con esta cuerda de cáñamo. La voy a ir enrollando y pegando con silicona caliente. Y hecho esto ya tengo mi trabajo terminado. No me digáis que no es un trabajo fácil. Y bueno como siempre déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya nada más me despido. Un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.